Música Microscopio, una nueva manera de descubrir y narrar la historia Agente de ventas de Estados Unidos es arrestado por Trujillo El 3 de mayo de 1935, el periódico The Evening Star de Washington D.C. publicó el siguiente artículo O sea, agente de ventas estadounidense encarcelado por Trujillo Este evento produce un problema diplomático que por poco se agrava con amenazas bélicas por parte de Italia En ese entonces gobernada por el dictador Benito Mussolini Posterior al dilema, Amadeo Barletta abandona la República Dominicana y se establece en La Habana de Cuba Permanece fuera de República Dominicana hasta que matan a Trujillo en 1961 Por lo tanto regresa a Santo Domingo y continúa desarrollando su empresa Grupo Anbar La cual es dueña de la Santo Domingo Motors Company entre otras empresas La traducción del artículo completo dice lo siguiente Ha ocurrido un serio incidente diplomático en Santo Domingo que pudiera involucrar a Estados Unidos Donde el consul italiano, Amadeo Barletta, fue arrestado a principios de abril y sigue incomunicado por las autoridades dominicanas Barletta es un ciudadano italiano Además de consul honorario de Italia representa a dos negocios norteamericanos La Dominican Tobacco Company, subsidiaria de la PEN Tobacco Company Y la Santo Domingo Motors Company, agencia distribuidora de la General Motors El presidente Rafael L. Trujillo, quien está imitando a su amigo ex dictador Gerardo Machado Ordenó el arresto y encarcelamiento sin juicio del consul italiano Acusado de conspirar en su contra en connivencia con el partido opositor dominicano Todo comenzó con un carro La acusación surge a raíz del hecho que Barletta, como representante de la General Motors Le dio un vehículo a los aspirantes revolucionarios De acuerdo a los reportes oficiales recibidos en Washington, esto fue lo que ocurrió Los opositores a Trujillo, querían alquilar un automóvil de la compañía de Barletta Esto les fue negado Cuando ellos se quejaron que no podían pagar por un vehículo Se les dijo que podían comprar a plazos Ellos acordaron Al día siguiente soldados de la presidencia de la República Dominicana Arribaron a la casa de Barletta y lo arrestaron Desde entonces, no se le permite comunicación con sus abogados O con el ministro italiano Nicola Macario Quien vino de la Habana para ayudar a su subordinado Según los reportes oficiales de Santo Domingo La verdadera razón por el arresto de Barletta se debe a que Él se negó a vender la Dominicanto Bacco Compania a un allegado de Trujillo Ah, bueno El presidente dominicano, quien ya tiene el monopolio completo de los negocios de teléfonos, hielos y carnes También quería obtener el control del negocio tabacalero Barletta posee el 50% de las acciones y rechazó venderlas De ahí se le acusó de intentar derrocar a Trujillo Y esto permitió que las autoridades de Santo Domingo arrestaran a Barletta Según las leyes dominicanas, cualquier persona culpable de conspirar en contra de la estabilidad de la república Y Trujillo es la república, ha de ser arrestado y su propiedad confiscada Desde que Barletta fue privado de su libertad Los ingresos de la Dominicanto Bacco Compania están siendo depositados en el tesoro del gobierno dominicano Esto quiere decir que las autoridades dominicanas están confiscando ingresos que en parte les pertenecen a un interés norteamericano Ese chivo no era fácil El embajador Rosso y su consejero Marquis Rossi Longhi Han tenido varias conversaciones con el Departamento de Estado Tratando de llegar a un acuerdo sin que Italia se vea obligada a intervenir directamente en la República Dominicana Ellos no hicieron unas representaciones públicas Pero discutieron el asunto con respecto al gobierno italiano Ya que Barletta es un ciudadano italiano y representa al gobierno italiano Además del gobierno estadounidense Por sus intereses en las dos empresas norteamericanas involucradas en el incidente Trujillo se mantiene firme Los esfuerzos combinados del ministro italiano en Cuba y la República Dominicana En conjunto con los del ministro estadounidense H.F. Arthur Schoenfeld Tienen la posibilidad de resolver el asunto sin la necesidad de medidas más fuertes Hasta ahora, sin embargo, el presidente Trujillo se mantiene firme Y no solo se abstiene de liberar al consul italiano Sino que tampoco permite que nadie lo vea ni hable con él El Departamento de Estado siente preocupación por el asunto Que podría necesitar una intervención activa en Santo Domingo por parte del gobierno italiano Hasta ahora, Mussolini no ha tomado acción Ni aún ha amenazado con mandar buques de guerra a la República Dominicana Según le han aconsejado Está esperando a que Trujillo se convenza de que métodos más fuertes pueden ser peligrosos Se teme, sin embargo, que, si el presidente de la República Dominicana No muestra más inteligencia Las complicaciones pueden escalar muy pronto